Y bueno, seguimos con mucho más de Edén, papá. A ver, ¿qué pasó? ¿Vamos con eso? Eso le pregunto a la people. ¿Qué pasó entre Ibai y el periodista este, cómo se llama? Gustavo López. Gustavo López. Gustavo López. Me suena el nombre. A ver, la verdad no soy un seguidor del fútbol. Cero fútbol y todo ese mundillo. Es de nuestro barrio, Ale. Es lo único que puedo agregar. No lo crucé nunca en el judo. Yo me lo he cruzado a él y a su compañera. Como dijo Tupac The Short. Nunca lo vi en el judo. Pero bueno, o sea, yo vi el video de Ibai y lo banqué un millón. Voy a destacar también que no soy fanático de Ibai. Lo descubrí en la movida de la cuarentena y veo que el pibe la está rompiendo y está por todas partes. Y que entrevista a raperos, lo veo con jugadores de fútbol, lo veo jugando con Papo, con esto, con lo otro. Entonces, nada, perfecto. Le das sus créditos. El pibe la está rompiendo con esto del stream. Yo no sabía que él había hecho transmisiones de los videojuegos y que era tan grosso en lo que hace. ¿De dónde había salido? Pero, o sea, sin saber todo eso, te das cuenta al toque que el pibe es un grosso en lo que hace respecto a Twitch, transmisiones, entretenimiento. Es un pillo, claro. Después veo, sí. O sea, además un pillo también lo veo como un dedicado porque está conectado ahora, está conectado siempre. Está haciendo cosas de videojuego de todo aquello, de lo otro. O sea, labura. Es un tipo, primero es muy divertido. Sabe reírse mucho del mismo, que eso es una característica que no tenemos muchas personas. Y además, sí, venía haciendo transmisiones de e-game y estaba vinculado con el mundo de las batallas. Hasta había tenido un programa con Capo. Y particularmente creo que el primer crossover que hubo entre él y el mundo de las batallas creo que fue en Red Bull, en donde fue a participar de una transmisión y a partir de ahí quedó una conexión que cada vez fue creciendo más y más y más y más. Claro, bueno. Yo lo conocí por pandemia y estar en todas partes y ser como boom pandémico. Bueno, y después veo los comentarios de este periodista y ahí ya me parecen un montón. Primero, nada, que mi pensamiento que la tele, no voy a hablar en general, en Argentina me parece como nefasta, detestable, adecuada, que atrasa, nada. Lo peor, la tele es berreta mal. Y no sé, dirigiéndose así a una persona que no conoce. Sí, por ahí los que están del otro lado y se perdieron un poco cómo arrancó este versus, por así decirlo, o este conflicto. Corríjanme si me equivoco, pero Gustavo López en su programa de radio, periodista que a la mañana tiene su programa de radio, después a la tarde está en otro programa, bueno, en uno de los programas de cable más importantes de deportes. Y creo que en la radio es cuando él dice, tipo, che loco, ¿quién es Ibai que de repente le da notas a Messi, el Kun, Ibal, etcétera? Y ahí yo sentí que lo ninguneó a Ibai, pero fuerte, porque Posta lo estuvo, dijo unas palabras que ahora no me acuerdo exactamente, pero ves las declaraciones de Gustavo López y lo estaba re ninguneando. Y tildando como, ¿quién es este payaso que de repente todos le dan bola? Y yo que soy un periodista de hace 50 años. Y destacando como que estos pibes de ahora que están en la computadora todo el día y no hacen nada. A ver, a mí la primera impresión que me dio es, tipo, sacátela de adentro, hermano. ¿Qué te pasa que estás tan resentido con la vida? O sea, hater mal. Sí, 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 la pancó muy héroe. Boomer. Que yo no sepa quién es Gustavo López y bueno, está ok porque yo de fútbol cero. Pero digo, ¿por qué ese hating? Y lo noto bastante en la tele y el otro día también lo hablamos un poco con Duki respecto, por ejemplo, a la industria musical, gente del rock, de otros ámbitos, todo tirando. Tampoco es que quiero mezclar todo, pero desde mi punto de vista, para mí ya hace muchos años igual, la tele no existe, es pedorra y ya es hora de que dejen de robar. Porque también decían estos pibes que hacen un montón de plata, no sé qué. Como si los periodistas deportivos no hubieran hecho una fortuna. Es como si estuviera mal a hacer plata. Como si estuviera mal a hacer plata, como que ni hablar a lo de los chimentos que te cobran para no escracharte, para no entregar una data, que muchos le cagaron la vida, muchas personas, relaciones, familias. Y estos que también cobran pauta para pasar a X persona o no. También tu una, a ver, algo, respeto los estudios, el desarrollo y todo eso, pero entramos en una era nueva, ¿entendés? Antes quizá para entrar a la tele o tenías que estar arreglado. Bueno, hay un dicho que dice que hay dos formas de entrar, que es una boca arriba o boca abajo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero todas esas cosas que se necesitaban o trabas que se ponían. Y hoy en día, con una computadora, vos podés hacer tu contenido. Y vos tenés la opción de ver en TikTok a Bisham gratis haciendo un beat, a Facu en YouTube haciendo las entrevistas, a mí en YouTube haciendo la real data, ver a Dem en Twitch. ¿Y qué hating hay contra eso? Algo que me hubiera gustado que después cuando hablan, que Ibai le diga a Gustavo López es ¿qué diferencia hay entre un boludo hablando en un estudio de tele y un boludo hablando desde la casa? Digo, somos todos boludos en diferentes lugares. Es que para mí lo paseó pero con otra clase, con una calidad muy alta. Le di un paseo a ese Gustavo. Sí. Nada, lo Ibai fue categórico. O sea, le pego un paseo primero para... A ver, en el video que él subió, que está muy bueno, explica quién es y todo. A ver, mérito de cómo se rompió el orto hasta llegar ahí. Pero después el otro Gustavo, o sea, ni sabés quién soy, ni sabés qué hice. Y si los jugadores no hablan con vos, debe ser porque tu contenido va de acuerdo, le dijo una cosa así a vos o una cosa así, haciéndole... No, aparte lo más gracioso de Gustavo López, ya no sabía qué carta sacar y cada dos minutos decía, no, porque yo, mi relación con el Kun Agüero, yo soy re amigo del Kun Agüero. Y era como, cada dos minutos lo está diciendo, amigo. Claro, no, además es un careta, porque reculó sin parar. Para mí hay algo que diferencia muchísimo a las nuevas generaciones, que es esto de incluso cómo administran ese hate. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido cuando veo que artistas de la escena del rap o el trap van a los medios más tradicionales, no solo a la tele, sino también a radio o a diarios. Cuando veo cómo los tratan incluso, sabiendo que, según mi visión de las cosas, no les otorga un beneficio demasiado importante, a mí yo me planteo constantemente como, ¿para qué? O sea, ¿por qué van ahí? Porque hay un público que no accede a Twitch, a YouTube, que sí accede a los programas de tele. Sí, es cierto. Las pías, los abuelos. Yo siento que, de todas maneras, creo que a veces las estrellas de las que hablamos, ponele Ibai, no sé, Duki, Kéa, Cruz. A mí me pasó con Casu en Podemos Hablar, en PH Podemos Hablar. Bueno, es un buen ejemplo. La Banco, o sea, es histórico, la Super Banco a Casu, y la vi en PH Podemos Hablar. Yo decía, ¿qué pregunta le están haciendo? ¿Viste? Decía, pero, ah, ¿viste cómo te da paja verlo? Sí, yo no lo vi completo. Ventura diciendo, no, yo no sabía quién era. Claro, ¿viste ese plan? Es que, ¿cómo te dicen? Casu o Julieta o Juli. Ahora, la manera en que... Total, es que la manera en que ellos abordan esa situación, habla de su... de los elevados que están, ¿no? Como Ibai ante esa agresión no los agrede, no les dice, vos estás haciendo lo mismo que yo. Juli cuando va ahí a PH, o Kea cuando va a un medio, y por ahí ni siquiera le ponen las canciones de él. Como no reacciona, o sea, tienen una manera de tomarse esa situación que realmente los muestra dónde están, ¿no? Que están por encima de las personas que los están entrevistando. Y es realmente increíble cómo se ha transformado todo, y de repente la importancia que tiene para, por ejemplo, los jugadores de fútbol. Twitch es mucho más que lo que puede significar cualquier medio vinculado al debate, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. Todo esto que sucede, ¿no? De que Gustavo López ningunea a Ibai, de que tantos periodistas con tanta antigüedad ningunean a entrevistados, sean artistas, youtubers, streamers, vamos a llamarlo de la nueva era, de la nueva escuela. Para ustedes, ¿por qué sucede eso? ¿Por ignorancia de estas personas que entrevistan? ¿Por qué sienten que les están tocando el culo y que su laburo se está por caer y por eso tienen que sacar cierto ego sobre la mesa que los hacen quedar en offside? Yo creo que es un poco y un poco. Creo que hay algo de sentir... En general, si vos ves cómo los medios de comunicación, centralmente la televisión, habla sobre los instagramers o youtubers, ni hablar de Twitch, porque todavía no deben saber ni que existe, la manera en la que los tratan es como... Mirá lo que están... Como no hay ni siquiera un registro del mundo que hay en YouTube y de que básicamente en YouTube la gente que crea contenido está... O sea, crean contenido de cualquier edad, de cualquier temática, ¿no? Como que ya hace tiempo dejó de ser YouTube, por ejemplo, una plataforma para chicos. De hecho, hay un YouTube especial para chicos. Total. Vamos a decirlo, YouTube Kids. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Como, por un lado, tener miedo que te saquen lo que ya tenés. Y por otro lado, desconocimiento. Me acuerdo una vez el instagramer o influencer, como quieran decirle, creador de contenido, Santiago Maratea, hizo un hashtag bastante piola cuando fue la discusión de la ley de los humedales. No me acuerdo exactamente el nombre. Que era como cedan el micrófono, ¿no? Como, y es algo interesante. Que yo lo planteo más allá de si estás en la tele, si sos periodista, si no sos periodista. Digo, tenés la chance de hablar de algo. Dedicate a hablar de lo que te interesa, lo que te gusta, lo que conoces. Involucrate, comprometete, ¿no? Pero digo, yo no sé... A ver, la ignorancia. Yo, sinceramente, del mundo Ibai sé muy poco. No, no, no soy una persona... Yo, Twitch, mi universo Twitch, lo empecé a consumir porque tengo que laburar en Demi y dijimos, vamos por Twitch. No veía Twitch y así me perdí de un montón de cosas por no verlo, de streamers que están con su comunidad ahí. Entonces, yo me considero un ignorante de Twitch. Voy aprendiendo de a poco, lo poco que sé. El otro día ya aprendí a hacer un raid. Hasta ahí llegamos. Pero digo, yo si viene mañana Ibai a Demi, mi ignorancia va a ser... Estaría buenísimo. Mi ignorancia va a ser... Me va a sacar ganas de nutrirme de ese conocimiento de Ibai y preguntarle y obtener conocimiento. No de ningunearlo. Entonces, no sé si es ignorancia. Claro, ahí hay hating. A ver, yo le recomiendo a la gente porque decimos, no sé, la tele que se está por caer y todo eso. Si todavía no se cayó, tírenla. No miren televisión. O sea, ya el modelo de consumo de contenidos es muy pete. Tener que estar a una hora concentrado para ver algo y que encima, mientras lo estás viendo, clave en publicidad. Que vos no querés ver, ni pediste, ni siquiera te están pagando por ver. Estás pagando vos por un servicio. La tele no existe. No miren más la tele. Tenés un millón de opciones de ver lo que a vos realmente te interesa y no importa si estudiaron mil años o no estudiaron mil años para ser periodistas. A ver, ¿importa el estudio? Sí, obvio que importa. Pero ya creo que en esto del entretenimiento no es necesario. Obviamente, cuanto vos más herramientas tenés, podés crear un contenido mejor. Pero son pocos los que tienen récord de audiencia de romperla con su contenido y demás y que se jacten de tener grandes estudios. No, ni habla. Se jactan de dedicarse mucho a eso. La tele no va más. No miren más la tele. Apesta, atrasa. Es una pedorrada. Banco estos videos de... Que esto ya se viene viendo hace muchos años con los programas de archivo que le dicen que va mostrando cosas bizarras de la tele. Y después le rompió en YouTube este pibe Matías Botero. Matías Botero. Que ahora le está fundiendo. Le mando un gran saludo. Es un divino además. Ah, viene ahí. Muy buen onda. Que ya cuando tenía el top 5 de la televisión argentina yo a veces veía los videos y decía no, no puede ser que esto suceda en la tele posta. Es muy pedorro y lamentable. Pero bueno, y ahora está con sus videos. La basura semanal. La basura semanal. Los veo siempre. Bueno, inclusive un periodista con mucho recorrido y que para mí está haciendo un trabajo muy notable y respetable en YouTube y que lo está nombrando acá es Julio Leiva el que abarca un montón de personajes de distintas índoles culturales artistas, músicos, actores, streamers un montón de figuras de diferentes ámbitos y para mí el respeto con el que él aborda la entrevista es notable y es como debería ser. Bueno, ahí yo por ejemplo en general no comparto el lugar desde donde él aborda las entrevistas porque siento que quizás va mucho a la cuestión más personal es un objetivo de conversación igual me encantan, digo veo caja negra por supuesto no estoy tirando hate lo que digo es esta diferenciación que yo hago es casi una diferenciación editorial sí, le da como una mirada más psicológica al asunto exacto ahora, sacando esa que es solo mi opinión trata a todos con respeto sabe la persona que tiene de enfrente a eso voy y para mí ya con eso es todo exacto y siento que hay como un trato de par a par viste decir a ver somos dos personas y de querer escucharlo claro que tenemos un micrófono enfrente contame qué onda de tu vida y tengo ganas de conocer eso a veces no hace falta no sé nosotros en DEM un montón de veces vino gente que no era por ahí el rapper que conocemos todos como puede ser Acru Woz o quien sea sino por ahí artistas alternativos etc y uno tiene ganas de conocer de esa persona y les hace hasta preguntas que por ahí alguien que es muy fan de ese artista puede decir pero mirá lo que le está preguntando pero yo te lo pregunto en serio porque quiero saber y conocer y creo que como que esa es la actitud sana a la hora de abordar una entrevista sí y también que internet está abierto para todos a ver estos periodistas de la tele que atacan a los que no hacen nada y se rascan las bolas en su casa con la computadora que vayan a internet y que hagan su programa ya creo que la del hating no camina más ¿entendés? si tan bueno sos ¿por qué no funciona? no sé buscale la vuelta ¿entendés? no además imaginate podemos poner a Gustavo López como ejemplo pero a cualquier periodista que no estamos acostumbrados o sea nosotros estamos acostumbrados a como mucho generarnos nuestro propio contenido y la verdad hay un montón que no me atrevería a decir que hay muchísimos que hablan o dicen el contenido que generan otras personas pero bueno sacando eso imaginate una de estas personas teniendo que hacerse cargo no solo de hacer su contenido sino de grabarse editarse manejar la cuenta subir bueno pero para a veces a veces no se termina de entender todo lo que o por ejemplo Twitch para que te den el Twitch Partner Plus si lo sabe muy bien porque se ha dedicado son muchas horas de trabajo de estar ahí todo el tiempo aprendiendo si lo sabemos ya lo pedimos lo estamos esperando manden ahí el Twitch Partner para tener pero escúchame vos cuando me decís eso el que se grabe el que se edita el que lo sube y demás yo lo que pienso es sinónimo de jefe somos jefes y eso para mi es lo mejor de esta época yo vivo a Ibai es un jefe no se si puedo decir lo mismo de Gustavo López no no total es un recontra mega jefe es un hater Gustavo López bueno pero encima sabés lo que más me llama la atención que el mundo de Ibai hoy en día es muchísimo más grande que el de Gustavo López mega y con esa misma grandeza maneja la humildad para corregir a alguien que hoy en día es mucho más chico que él que tranquilamente podría decir Gustavo López anda feliz churro no sé ni quién soy y sin embargo con una humildad y una grandeza enorme categoría le explica a Gustavo López su mundo para decir te doy la bienvenida te explico porque soy el ídolo de tus hijos claro banco mucho en esto a Coscu Coscu es otro que da un mensaje bastante similar y lo vi en reiteradas ocasiones diciendo la tele no va más no va más no va más y lo banco a ver no tengo nada en contra de los dinosaurios pero es hora ya hace mucho tiempo de que se extingan toda la plata las audiencias y todo eso tiene que ir para las nuevas generaciones para los jóvenes para los que se están rompiendo el orto para los que le decían están ahí boludeando con los jueguitos están ahí haciéndose la paja todo el día con la computadora todo todas las cosas buenas le tiene que pasar a esa gente que se dedicó que creyeron en ellos y que le metieron y que Dios quiera que siga saliendo evolucionando y va a llegar un momento en el que esto de internet también va a caer y va a ser otro el foco pero yo creo que ya lo de la tele obsoleto hace un millón de años chau basta caca feo vamos con toda con los streamers con los youtubers con los creadores de contenido y con todos los que se dediquen y aporten algo realmente valioso citando a ahí sigue donde viste a un dinosaurio peleándose contra un meteorito pero bueno más allá de eso también hay algo ponerle Coscu a mí me costó mucho trabajando en medios tradicionales yo lo sigo a Coscu hace como 6 años me costaba mucho que entendieran que había que tomarlo en serio que no no importaba cómo hablaba si hablaba de una manera distinta a la que uno habla si utiliza palabras que uno no comprende yo siempre intentaba intentaba plantear esto como un momento en los medios más tradicionales de comunicación sobre todo vinculado con la música que había periodistas por ejemplo que eran como los que entrevistaban a esa generación ponele de rockeros podemos pensar en Rosso podemos pensar en Tom Lupo podemos pensar incluso yéndonos al deporte no sé a Víctor Hugo Morales o en Bebe o en Bebe también hay un montón de gente como que tenía ese lugar hoy ese periodista no existe aunque estemos aunque haya muchos creadores de contenido aunque esté Dem hoy ese lugar lo ocupa centralmente la mesa de Coscu o sea es increíble lo que ha sucedido en ese lugar que en otra época hubiese pasado miles de programas de televisión o de radio diferentes la cantidad de charlas de lanzamientos de cosas que empezaron incluso debates hubo algo increíble que pasó hace un tiempo de Lit Kila y Coscu tuvieron un momento un enfrentamiento una diferencia que la hablaron en vivo en un stream de Coscu o sea diciéndose mutuamente su por qué estaban en desacuerdo ese tipo de cosas que prácticamente no pasan en los medios tradicionales de comunicación y que ojalá que pasen yo de todas maneras y me parecía interesante una de las cosas que vi que le criticaban a Ibai era después atenderlo igual a Gustavo López ¿no? como para qué le das la nota ahora yo siento lo que decía antes como también habla muy bien de él que se la muy bien o sea yo cuando vi todo eso dije este pibe es un crack la rompió le pegó un paseo hermoso así que nada estoy ansioso porque se caiga la tele y todas esas pedorradas que van para atrás y no tanto por la tele sino que caigan los haters los que le tiran la mala a las nuevas generaciones y sobre todo gente que está haciendo cosas copadas y que son los ídolos de sus hijos tal cual y encima acá lo hablamos en el tema de los creadores de contenido de periodistas y demás también después lo podemos llevar al plano de la música creo que estamos en la época de que nosotros somos los dueños de nuestro mundo y creo que caemos también en la cuenta de que de que con poco podemos hacer mucho de que no necesitamos esas grandes empresas que nos vengan a dar ese aval lo mismo de los grandes medios de comunicación lo podemos hablar también de los grandes sellos discográficos todo parte de lo mismo y nosotros acá en Dem siempre le damos el aval a Jay-Z que agarró y dijo en Reason Abel Dout yo hago mi sello corta la boche y saco mi carrera de esa manera bueno él lo hizo en el 96 donde era muy difícil hoy en día es muchísimo tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición para poder hacerlo para poder romper esas barreras para poder crear nuestra propia audiencia nuestro propio mundo sin necesidad de terceros y creo que en ese sentido siempre voy a estar del lado de esa camada de gente en este caso Ibai versus Gustavo López y me parece que es digno de festejar y que es hora también de verle la cara a estos grandes medios esta grande discográfica y todo lo que va sucediendo que en algunas cosas considero de que también valen y un montón pero también en otras siento que estuvieron mucho tiempo ahí posicionados arriba y ahora el poder está en la gente que es lo mejor que nos puede pasar me encanta una aclaración que nosotros acá en la mesa no quiero mandar al frente a nadie pero somos todos más de 30 o sea nosotros venimos de aquella generación que nos criamos con la tele con el cassette con el CD todo eso y estamos bancando a lo que se viene a todas las nuevas generaciones yo estudié una profesión que honestamente o sea acá no es para tirar hate pero que hoy no sé qué significa la profesión que yo estudié o sea que se entienda no estoy diciendo que el periodismo no existe más lo que estoy diciendo es lo que yo estudié no existe más ¿se entiende? o sea realmente no es solo bancar es entender que hoy la manera en que se genera el contenido está en otro lado y hay que modificar el chip bueno ah me mataste amigo pues a mí me pasó lo mismo yo cuando estaba estudiando producción musical en realidad no era producción musical me metí o sea quería hacer beats ¿viste? y bueno no hay que estudiar una carrera hay que estudiar algo demás y bueno empezaban a aparecer algunas como distinciones que eran como en vez de la carrera de músico profesional estándar era como carrera de músico profesional orientado en artes electrónicos con medios digitales de no sé cuánto ¿viste? era y aparecía de pedo un Ableton 6 una cosa así y y nos enseñaban a leer y escribir partituras bueno acá Julio Julio sabe del asunto y me acuerdo que a mí era como decía yo quiero aprender ahora a hacer el mejor bombo que puede el mejor tambor ¿viste? para pegarle al beat como un campeón y ahí no no tenés que la partitura la partitura la partitura y me acuerdo de una clase que era sobre eso de electroescritura musical y que faltó el profesor y nos hicieron como no ustedes quédense haciendo eso y yo vivía a dos cuadras de donde estudiaba le digo disculpame yo en esta hora y media me voy a hacer vita bueno si querés ir con la computadorita me dijeron así y ahí dije listo ya está mira de quien te burlaste pipo no pero claro en un lugar que fuiste a estudiar eso que te boludeen por hacer lo que supuestamente ibas a hacer claro y hasta el día de hoy nunca necesité escribir una partitura pero bueno tema aparte si si es complejo a mí a ver yo con que lo estudié uno para quién vamos a hacer lo mismo los dos nos complementamos claro yo hago lo mismo te escribí me acuerdo cuando dejé la facu la post igual que todo lo que aprendí en la facu es súper útil y sobre todo en el futuro entiendo mucho más de lo que aprendí en el pasado como decía Steve Jobs se conectan los puntos hacia atrás pero me pasaba que che pasame el illustrator y el photoshop y estaba con un palito de lado y la tinta chin haciendo las letras me sirvió me sirvió un montón agradezco y siempre bien arriba la uva súper represent pero bueno a ver quizás para ser diseñador para ser beatmaker para ser periodista podemos decir hoy en día no necesitas este tipo de títulos a ver si vos te querés dedicar a la medicina a la arquitectura lo necesitas y tenés que poner una firma un gancho y esas cosas no les estoy diciendo no ya fue ve un tutorial en youtube y abro una persona y le hago alguna intervención no ponés el video y rebobinas claro o sea para el diseño para el beat making y todo no matas a nadie no se derruma nada yo creo que las carreras valen un montón y estudiar siempre 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 está bien siempre está bien lo que sí considero es que va avanzando el mundo tan rápido que los estudios tienen que avanzar las temáticas con él también por ahí si estudias producción musical y está bien saber leer y escribir pero también hay que saber bueno cómo lo vas a subir cómo lo vas a promocionar los diferentes formatos de audio para diferentes plataformas todo eso nadie te lo enseña están en bola yo quiero saber la people qué opina de este debate y si me dejan antes de cerrar quiero leer un poquito acá la gente a ver qué está diciendo tengo a Ale Bokhalian dice el tema es que antes no había cómo defenderse de estos tipos ahora Ibai y los streamers tienen los medios y la importancia que se necesita bancado bancado muchos de esto de la tele se hacen ahora todos los buenitos los mansitos y siempre fueron terribles terribles acá están tirando no va a rajar un profesor que era youtuber y explicaba cosas ¿se acuerdan que yo les había compartido algo estuvo ocupado no sé si era un profe de física o de química que el chabón se hizo youtuber y le empezó a ir muy bien en youtube y lo rajaron de la uva era un profe que se ponía como a explicar cosas o de matemática una cosa así y lo rajaron porque decía como que estaba haciendo como banalizando un poco la materia ¿viste? claro y en realidad la estaba a mí me parece que la estaba masificando ¿viste? y un montón de pibes lo usaban para estudiar o para aprender cosas como puntuales o lo que sea estaba enseñando ¿viste? y me llamó mucho la atención eso cuando el chabón subió un video y me agarró la directora de la carrera o de la facultad y me dijo que me tenía que ir porque no podía continuar con esto que estoy haciendo muy flashero los invito a todos los periodistas que critican a los streamers sin saber qué es porque básicamente los critican sin saber qué es que se hagan un stream de 12 horas de corrido a ver cómo los manejan sin salir estar ahí 12 horas frente a la cámara hablando interactuando con la gente que te sigue generando contenido improvisándolo manejando es como algo que realmente a veces no se toma dimensión yo a veces hago ponerle acá los viernes a veces vengo y de acá me voy a mi programa casi 5 horas de corrido después la agregando y dice amigo ¿quién te ganaste? imagínate 12 horas y también del otro lado o sea yo no quiero tampoco hacer un aval de que todo lo que se hizo en la historia de la humanidad es una mierda salvo la nueva generación que es la que va porque del otro lado tenés también bueno a nuestra generación la nueva y me incluyo que estamos hablando frente a una cámara y agarrá a un viejo lobo a un dolina que te hablaba 4 horas sin una cámara ni nada y te rompía la cabeza y ahí hay un talento increíble del cual todos lo escuchamos y se te pone la piel de gallina la diferencia está en que nosotros no le faltamos el respeto a esa gente sino que casi siempre suele suceder al revés tal cual sí a ver nosotros a ver hicimos radio tradicional y medios tradicionales y demás pero una cosa no quita la otra yo lo veo este personaje bardeando y va y digo nada es un pancho es un hater porque lo barde al pibe sin razón y además que el pibe le pasa el trapo y lo banco que lo haya descansado paseado con tanta categoría la gente acá en el chat dice a ver turbinale bellas artes es una poronga soy ex alumno de ahí y realmente son nefastos bueno dice yo estudiaba periodismo deportivo en la UNLP y me la rebajó era una cagada el método de enseñanza bueno a ver revolucionó con todo lo que es internet van a haber muchísimas en todos los ámbitos hay muchas cosas de la educación pero esto es otro debate y otro tema para actualizar vamos a decirlo pero quizás que la pandemia muchas cosas aceleraron los procesos y ya no es el futuro es ahora y esta gente de la vieja guardia agitando la nueva generación muchachos basta de hate o hacen algo bueno y a la altura o si no cierren el orto porque si encima se cancherean de que los años la trayectoria los títulos y todo felicitaciones nadie se lo quita eso y se respeta la dedicación pero no tenés por qué criticar y bardear a otra persona si tan bueno sos demostrarlo en la cancha listo no importa lo que hacen los demás y así que nada aguante Ibai aguante Cosco y todos los que digan fuck la tele ahí está dejen en los comentarios que opinan sobre este debate